Me etiquetaron en este video donde supuestamente podemos conseguir wifi de esta manera. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Necesitamos una botella con arena, una antena que hayas utilizado, la tapa hacerle un hoyo, una lata recortarle de arriba, dos pilas y ahora sí vamos a hacerlo. Supuestamente tenemos que recortar esto de arriba primero. Luego de esto hay que hacerle nueve líneas, entonces vamos a ir viendo cuántas. Luego de esto vamos a tratar de doblar la tira a 45 grados. Una vez que ya lo tenemos así, le vamos a hacer un hoyo por el medio. Ahora sí lo que vamos a hacer es que dentro de nuestra botella vamos a echar dos pilas y luego le colocamos la tapa y ahora sí le colocamos la antena que toque la tierra y ahora sí le colocamos la antena arriba y supuestamente lo hacemos girar así y ya vamos a tener wifi. No es cierto eso de que te dé internet, o sea supuestamente si te dé internet, pues no es cierto porque pues yo tengo la conexión pero es la mía y lo que hace esta persona es que busca la palabra aquí wifi, le da en buscar y automáticamente aparece eso que es lo que él te muestra y supuestamente por eso tiene internet. Así que esto es totalmente mentira, esto no funciona chicos, así que no lo intenten, mentira.